Vamos a empezar nuestra quinta sesión, la cuarta, acabamos anunciando un cierto menú y casi casi no he dicho nada del sistema regulatorio en relación a la capitalización, quisiera retomar eso para que no haya quedado así colgando. Bueno, es uno de los elementos que yo creo más afallado en el diseño de la capitalización, si bien ha habido, como hemos dicho, un intento, es una semi-privatización, porque la administración estaba en manos privadas, ha estado en manos privadas, que aportaban un importante capital a lo establecido en libros. La contraparte para que de alguna manera lo estatal público siga funcionando era a través del sistema regulatorio. En un libro tengo un último cuadrito, solamente tengo tres, sin contar el anexo, donde hay una cosa más metodológica. Hay un tercer cuadrito que ya no lo he traído porque era solamente para comentar ese cuadro, que muestra que en algunos sectores en las denuncias, que es básicamente un mecanismo para exigir la exigibilidad de los servicios, hay algunos rubros en los que hay cero denuncias. Lo cual no habla tanto de la indiferencia de los usuarios, cuanto de que el sistema no era sensible a esas demandas, ¿no? Y eso claro le ha sido un flaco favor al conjunto del sistema, porque se percibió como una indiferencia de estas empresas ya convertidas casi en privadas, con la diferencia de que otras empresas compiten con sus rivales. En cambio estas tienen casi estatus de monopolio, por ejemplo, entero, ¿no? Hace un momento después, como sabemos, han habido con cierto éxito a otras empresas privadas, pero en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles, se tenían las dos redes y listo, no hay otras alternativas ferroviarias, ¿no? Entonces, si el sistema no es receptivo a las críticas, a las solicitudes de los usuarios, aparece como un monopolio indiferente a esos requerimientos de usuario, ¿no? Y por tanto es un juego desleal en los propios términos en que está concedida la privatización o en este caso la capitalización en términos de juego de libre oferta de mercado, ¿no? Entonces, si me fuera preguntado por qué ha fallado la capitalización, uno de los elementos fuertes es porque el sistema regulatorio no ha funcionado bien. No es en todos los casos, pero sí en casos sustantivos, hay varios, hay casillas en blanco, como he dicho, en el cuadrito, con la información que se disponía, e incluso en los casos en la segunda instancia en que ya se habían atendido en primera, la segunda es, digamos, la instancia final ya con las superintendencias, este sistema de superintendencias, tampoco las resoluciones han sido de todo buenas y quizás una expresión, y eso ya nos puede conectar a nuestro, a nuestra temática actual, es, por ejemplo, en temas como la superintendencia de aguas, ¿no? Y que, como vamos a ver enseguida, no me concentro mucho en la segunda parte, algo hablaré de un conjunto de conflictos, estamos cronológicamente indicándonos en la, en los comienzos de este ciclo, ¿no? Fin de, del gobierno de General Banzer ya en su fase democrática, el año ese de transición que ha habido con Tutto Quiroga y el segundo gobierno, el gobierno que no acabó Sánchez de Rosada y que dio lugar a la sucesión presidencial con Carlos Sánchez de Rosada. Es en ese periodo que estamos ahora ubicándonos, ¿no? Nosotros posterior al, al primer gobierno, al reformista, digamos, de Sánchez de Rosada con Víctor Hugo Cárdenas, y ya el muy débil gobierno de Hugo Banzer, que como sabemos en los setentas era un gobierno fuerte, de otro tipo, obviamente no con legitimidad democrática, pero sí con otro tipo de legitimidad que, que, que corresponde a la época en la, en la región y en el mundo, tiempos de guerra fría, amenaza del comunismo, eh, precedido por el gobierno, eh, progresista, izquierdista de Juan José Torres, el funcionamiento de la Asamblea Popular, el 70-71. En fin, eh, este cambio es el momento donde Banzer es candidato presidencial por varias veces consecutivas, esta vez gana con un porcentaje ya pequeño en relación a, 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 a los presidentes previos, aunque no tanto comparable a la de Paz Zamora en el 89, eh, pero, eh, que ya mostraba un deterioro, un casi fin de ciclo, de lo que hemos ido llamando democracia pactada, y en el lenguaje político, se llama a, con intención, por supuesto, eh, el periodo neoliberal, ¿no? Estamos entonces en el cierre de ese periodo y vamos a ver las, las causas de, de por qué ocurre. En su, en el programa, y por tanto, en su, en su, en su dosier, en sus, eh, lecturas tienen un texto mío corto, que es este que lo tengo acá, concentrado en uno de los conflictos, que es, eh, se llama ¿Por qué el mágico se hiergue como el gran acusador? Y fíjense la, la relevancia de este actor político que aún ahora sigue teniendo alguna vigencia, aunque no ha llegado a la presidencia, fue también candidato presidencial, creó su propio partido, justamente como, eh, resultado de esta movilización que en términos de su propia, de sus propios objetivos puede haberse, puede denunciarse exitoso. Vamos a ver con detalle este tema, porque no es una crisis cualquiera, y por eso es escrito en el pizarrón la palabra legitimidad. La primera sesión, recuerden, hemos hablado de gobernabilidad, que es un concepto que tiene que ver más con, con los rendimientos en gran medida de, eh, un sistema político en particular, o un gobierno, si queremos ponerlo así. El concepto de legitimidad es, es más amplio, es más estructurado. La gobernabilidad tiene que ver con legitimidad, pero el concepto de, eh, el concepto de legitimidad tiene que ver básicamente con una aceptación, no solamente de quienes gobiernan, sino de las razones, de los mecanismos, de los procedimientos, de el conjunto de la institucionalidad por la cual esas personas están en capacidad de gobierno, o en situación de gobierno. esas personas, esos partidos, esos personeros, eh, esos mecanismos incluso de gobierno. Entonces, la legitimidad no necesariamente es un concepto, eh, democrático, digamos, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con la aceptación de los gobernados de ese orden político específico, ¿no? Se puede haber, de hecho, hoy, incluso en el actual gobierno, reconoce como una de las fuentes de legitimidad principal, la aceptación que se llama verificable, la que ocurre en las urnas, por eso es tan problemático lo que está ocurriendo ahora, una discusión que hoy está ocurriendo, a propósito del intento oficialista de, de desconocer, de algún modo, porque se dice una cosa muy chistosa, ¿no es cierto? Le dice, hoy he escuchado a, en la radio en la mañana, esta cosa rarísima de decir, no, no se está desconociendo el 21F, sino, ah, esto es otra cosa. Y claro, tiene que ver con otros, eh, con otras autoridades electas también, pero sustantivamente con los principales, con presidente y vicepresidente, por eso es que no es tan otra cosa. Entonces, es muy chistoso decir que se respeta, pero no se hace caso, me recuerda a las famosas expresiones del tiempo de la colonia, donde se decía, se acata, pero no se cumplen. Las disposiciones que venían, por ejemplo, para protección de los indios, se decía, se acata, pero en los hechos operaba el mismo sistema de mita y encomienda, que no era precisamente muy resguardador de la vida y el bienestar de los indígenas que trabajaban, sea en mita, sea en encomiendas, digamos, en el ámbito agrícola. Bueno, ¿por qué me he ido por estos temas? Porque la noción de legitimidad, como digo entonces, es requisito sine qua non para el funcionamiento de un sistema político, no necesariamente democrático. Obviamente, el juego principal en el mundo es hoy el democrático y eso implica una cierta validación en las urnas. Pero no hace mucho, como hemos visto, para usar el mismo ejemplo histórico, del tiempo, por ejemplo, cuando el general Banzer, el primero coronel, dio el golpe del 21 de agosto del 71, su legitimidad no era en términos de por qué las urnas lo dicen así. Era otra el discurso de legitimación, ¿cierto? Tenía que ver con la amenaza del comunismo, tenía que ver con el avance de un tipo de orden que se lo reputaba como ajeno, como extranjerizante, como no. Esos son los principios de esa legitimidad, digamos, en los tiempos de la guerra fría, en los tiempos de las dictaduras militares en el cono sur. Desde lo que hemos llamado la tercera ola con Huntington, el principal, aunque no único, ese recurso es el de las elecciones. Y por eso las elecciones son un momento crucial de la vida política de los países, sobre todo en democracia. Y es tan crucial que, por ejemplo, una figura histórica, importantísima, un autor como Rousseau, en el contrato social, él era poco amigo de la democracia representativa. Él creía en la democracia directa, pero claro, a escala pequeña. Y cuando está discutiendo con el sistema político vigente en Inglaterra entonces, que era un sistema que seducía, por ejemplo, a figuras de la Ilustración cercanas a él, como por ejemplo Montesquieu, como por ejemplo Voltaire, Rousseau en cambio no era un hincha completo, completo, digamos, del sistema inglés, que ya tenía un sistema de representación, ya tenía Lores, ya tenía lo que sigue teniendo, una monarquía constitucional, estamos hablando del siglo XVIII. Rousseau decía que los ingleses solamente eran libres el día que ejercían su voto, que por supuesto no era voto universal, eran barones con ilustración, con ingresos, era una, parece contradicción en los términos, pero la verdad es que es así, esa es la historia de la democracia. Era un sistema liberal aristocrático. Para empezar eran barones los que votaban, relativamente pocos que votaban. Y tampoco eran todos los varones, ni siquiera los mayores de edad, eran aquellos con ciertas calificaciones, lo que después se ha conocido como democracia censitaria o como voto censitario, que también hemos tenido nosotros hasta el 52. Y buena parte del mundo, como he dicho en alguna de las sesiones, para que veamos que la democracia, como hoy la entendemos, también ha ido cambiando de formato. No es que siempre ha sido como hoy. Entonces, cuando ubico el tema de nuestra crisis del 2000, 2001, que es en lo que me concentro acá, en particular a un actor político, en este caso los pueblos indígenas, el movimiento campesino indígena, lo hago porque creo que ahí hay un desafío muy fuerte a las bases de la legitimidad de la democracia realmente existente en Bolivia a finales del siglo XX, o comienzo de este siglo. Y, lo digo en la primera página del trabajo, más que una crisis de gobernabilidad, que también la puede implicar, porque hay déficits de la propia gestión, por ejemplo, vamos a ver con algún detalle eso, pero sobre todo hay, por ejemplo, esto que he empezado diciendo, lo del mal funcionamiento del sistema regulatorio en términos de responder a los reclamos de los usuarios, ese es un claro problema de gestión, pero que incluso también puede implicar un mal diseño. Y yo creo que hablo de diseño malo había también, sobre todo cuando estaba concentrado el sistema en individuos, los superintendentes, ¿se acuerdan? Cuando, como he mencionado en la anterior sesión, ciertos órganos de control deben ser siempre colegiados. ¿Qué ventaja tienen los órganos colegiados? Es decir, compuestos por un grupo de personas, un consejo, es que no se concentra la responsabilidad en un individuo, se concentra en un órgano colectivo que tiene la ventaja de pensar mejor las decisiones que tomar y también es menos susceptible a presiones. Es más fácil presionar a un individuo, por días no santas, que presionar a un colectivo. Igual en un régimen, por ejemplo, con pocos escrúpulos morales, piensen en sistemas mafiosos, igual son presionables los... un cuerpo, un consejo. Pero es menos expedito, ¿no es cierto?, que a un individuo. El lado mejor, digamos, del cuerpo colegiado es además también la posibilidad de más masa crítica para pensar soluciones adecuadas. Es sabido que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y si esas cabezas además son especializadas en ciertos temas, pero que tienen sus puntos de conexión, son de preocupaciones comunes y es natural pensar de que pueden haber mejores soluciones en eso, ¿no? Bueno, entonces, legitimidad tiene que ver con las bases principales de un orden político determinado. En este caso, la democracia pactada. Y vamos a ver cómo la interpelación, sobre todo del maricu, que tiene la ventaja de hablar claro, no que me guste lo que diga, lo que dice, ni antes ni ahora, pero lo que está fuera de duda es que habla claro, ¿no? Hay un autor que cito ahí, y que entiendo que ya hay una edición en español, que se llama James Scott, voy a escribir su apellido, que es el Scott famoso que conocemos. James Scott, con doble T. Este autor norteamericano, entiendo, más bien sociólogo político, tiene un libro que en inglés se llama The Weapons of the Weak, quiere decir, las armas de los débiles, ¿no? Le debemos dos o tres libros importantes a este autor. Uno de ellos habla de la economía moral del campesinado, pero se refiere al campesinado del Asia, en un estudio que hizo hace dos o tres décadas, en los países cercanos a Vietnam, en todo ese lado del extremo peninsular más oriental de Asia. Y el objeto de sus trabajos es mirar los conflictos, pero no tanto en las confrontaciones abiertas, sino más bien como proceso, ¿no? Que es muy útil mirar los conflictos como proceso, porque no se ve solamente el momento del choque, sino cómo se prepara ese choque y cómo de algún modo se resuelve. En términos políticos tiene eso mucha más ventaja, ¿no es cierto? Porque entendemos cómo se forman ciertos elementos de tensión, digamos, en el conflicto político, político-social. Y también qué qué decurso tiene, cómo se resuelve de algún modo, ¿no? Cómo se salva ese conflicto. Bueno, en este libro primero que estoy mencionando, de la economía moral del campesinado, lo que está hablando es básicamente de las capacidades que traen estos colectivos campesinos para enfrentar las situaciones de tensión, es decir, su capacidad de organización, su capacidad de resiliencia, diríamos hoy, de aguantar presiones, de soportar momentos de tensión, ¿no? Y a eso le llama economía moral, es decir, una administración de esos hábitos, de esas capacidades para manejar, digamos, el conflicto, ¿no? Es una idea bien interesante, pero es de con qué repertorio subjetivo cuentan estos movimientos, ¿no? Aquí la idea de moral no es bueno o malo, sino más bien tiene que ver con su raíz latina, que es mores, quiere decir costumbres, ¿no? Capacidades, hábitos de conducta, eso quiere decir. Este libro que estoy mencionando aquí está citado y lo tienen en su bibliografía, de este texto se llama Las armas de los débiles, entiendo que hay una traducción mexicana en el editorial ERA, donde el énfasis está puesto en cierto tipo de conductas ya para la negociación, no tanto ya de este lado de los que aguantan, sino cómo interactúan los débiles ante los poderosos. Y, por ejemplo, una idea para que rápidamente nos entendamos, es, por ejemplo, esto que no hace mucho el marco, hablar medio poco claro, hago Cantinflas si quieren, de hecho Cantinflas es una representación del personaje mexicano de cine, que representaba también Mario Moreno Cantinflas, es este hombre que está en desventaja con sus patrones, ¿se acuerdan? Ese es el Cantinflas clásico, digamos, representativo. Después evoluciona un poco, incluso hay una película de si yo fuera el presidente, si yo fuera el diputado, el señor diputado, no sé qué, ya en posiciones de poder, pero el original, la figura original, ojo si quieren como el chavo, son figuras más bien desprotegidas, más bien vulnerables socialmente, no son los ricos, no son los platudos, no son los jefes de la policía, ni son oficiales del ejército, ni son representantes políticos de alto nivel, son más bien del pueblo llano, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que cuenta en ese estudio Scott, es que hay momentos que incluso esas figuras que normalmente tienen un comportamiento ambiguo, no abiertamente confrontacional, se enfrentan abierta y desnudamente a los poderosos. Y a eso se llama la Saturnalia del poder, esa es la idea que cito en el texto. Y es interesante porque es por eso Saturnalia, porque corresponde a un momento extraordinario, Saturnalia casi casi como sinónimo de carnaval, pero no en tanto en términos de festejo, sino en términos de transgresión, ¿no? De ruptura de un cierto orden. Es como cuando un conscripto ante el suboficial que lo está chocolateando, le dice no le voy a tolerar más esto suboficial, y empieza incluso a tutearlo, le dice ya me cansaste. Estoy dando un ejemplo sacado de mi imaginación, pero que seguramente ha podido ocurrir. Ese es un momento de Saturnalia del poder, porque es abiertamente confrontacional y de una manera que el poderoso no puede no darse cuenta de que está ocurriendo. ¿no? Bueno, el Maiko es un especialista, yo creo, en términos de esto de la Saturnalia del poder. Les doy ejemplos recientes, para, bueno, luego les voy a mencionar algunos de la época, pero, para que me entiendan rápidamente de qué hablo, son estas cosas que, por ejemplo, hace un par de semanas o un poquito más, pero no hace mucho, ha planteado en esto de la movilización de Achacachi, como el plan García Linera, el plan Evo Morales, el plan Gabriela Zapata, y cuando los periodistas le preguntan qué significa, dice cosas duras de ellos, ¿no es cierto? No es que dice, en referencia a Evo Morales, no dice que es el líder mundial de los pueblos indígenas, no, va a decir otra cosa, ¿no? No me interesa propagandizar sus ideas del Maiko, no las repito, pero sí les recuerdo que, por ejemplo, tiene también una expresión durísima en relación a Gabriela Zapata. La prensa, en general, desde que se ha sabido ese tema, siempre se ha referido como la novia o la exnovia del presidente, que, como ven, es un lenguaje no del todo apropiado, porque los noviazgos son algo oficial, conocido, ¿no es cierto? El sentido fuerte de la palabra es un compromiso público de una pareja en guías a casarse, ese es el significado fuerte de noble. Bueno, cuando al Maiko le preguntan por qué le dice eso, van a decir costurísimas, ¿no es cierto? No es mi afán repetirlas aquí, pero es para decirles esos son los momentos de la Saturnalia del poder. Entonces, por eso es que he usado un actor político como el Maiko, no porque yo tenga especiales simpatías con él, que no las tengo en términos políticos, pero sí tengo una preferencia, si quieren, metodológica, justamente por esta idea de que es un actor político que es capaz de desplegar estos momentos de Saturnalia del poder, si quieren, de transgresión abierta al orden establecido, ¿no? de una manera inequívoca. Ahora, ¿por qué el Maiko podría, no sé, usarlo a decir en un escobar, digamos, que en paz descansa, que era también un tipo interesante, ¿no es cierto? Con una trayectoria linda, incluso creo, a mi juicio, más cultivado que el Maiko en términos intelectuales, ¿no? con una preocupación política de mucho más largo aliento, con una cercanía al movimiento obrero, minero, que es fundamental para las luchas sociales del país. Ya les he citado la frase de Zabaleta en la anterior sesión, eso de que estaba orgulloso del movimiento obrero, minero, boliviano, que tanto que sostuvo algún momento que era la razón de ser de la sociedad boliviana. No comparto tampoco su exceso de entusiasmo en Zabaleta en relación a los mineros, pero puedo entender por qué lo decía, ¿no? en el momento que lo decía, sobre todo en los 70. Podría usar a Filemón Escobar, les decía, porque después incluso hemos sido parte del más, el partido que está en función de gobierno hoy, que ha gobernado más tiempo que ningún otro, ¿no? Podría usar a él, pues no lo uso, no porque hasta me parece más simbática la figura de Filemón Escobar. Cojudeaba a todos, pero era amigable en su trato, o sea, franco más que amigable, ¿no? Una cosa así que era difícil y ser indiferente con él. Alguna vez lo he tenido de colega de un diplomado también en la Universidad de Cochabamba, he tenido una interacción como colegas, digamos, con él y era un tipo interesante, sin duda, lo que más me interesaba, y cierro mi pie de página que estoy abierto para hablar de él en comparación al marco, tenía incluso una capacidad que yo no le encontraba al marco todavía, una capacidad de autocrítica muy severa. Él decía que él, como el movimiento obrero y minero en la Asamblea Popular de los 70's, en el gobierno en el periodo de la apertura democrática con Silesuazo, allanaron el camino para las victorias políticas de la derecha. Él se sentía culpable de alguna manera de eso, corresponsable. Eso es muy extraño en los actores políticos, no solemos hacer ese tipo de autocríticas, ni siquiera con nuestra propia vida personal, ¿no es cierto? el de Filipo lo hacía, ¿no? Y por eso quizás ha sido una figura también muy descoyante, no solo por eso, también por eso. Bueno, vuelvo al marco. El marco me interesa no solamente por esta capacidad de interpelación dura, abierta que tenía, ¿me entienden?, sino por lo que está representando en términos de lo que podemos llamar el movimiento, en mi texto lo llamo étnico-campesí, ¿no? Como saben, esto de las naciones es relativamente reciente en el lenguaje político, incluso creo que fue un entusiasmo del actual régimen durante la asamblea constituyente, aunque efectivamente se fue perfilando justo en estos momentos de crisis. Pero, como he mencionado en algunas otras sesiones, guardándome para el plato fuerte, digamos, de esta parte para hoy, la novedad del movimiento campesino e indígena en nuestra democracia es que ha surgido después de un largo tiempo de ser más bien una base social de los regímenes previos y al pacto militar campesino durante el gobierno sobre todo de Barrientos y de y de Banzer, el primer gobierno de Banzer, por supuesto, pero antes también como base social principal, como sus principales leales, digamos, del movimiento nacionalista revolucionario a quien sentían que tenían una deuda por la reforma agraria del 53 adelante. Entonces, imagínense, del 53 vamos a decir a 78 por dar cifras aproximadas el movimiento campesino ha sido base social de los gobiernos de turno con algunas excepciones con los medios que han habido de distinto signo básicamente eso hace pero no empezó la historia ahí yo en el texto muy rápidamente en un par de hojas claro en un formato grande presento algunos antecedentes del movimiento indígena de la población indígena en nuestro país señalo por ejemplo que incluso para estudiosos de estos temas de fuera en relación mirada comparada si soy un historiador norteamericano de las ideas pero la titula latinoamericanista Richard Moores dice que por ejemplo el periodo colonial que sabemos que formalmente acaba a comienzos del siglo 19 perdón 1800 y adro como sabemos en el caso nuestro 25 pero el proceso empieza desde 1810 prácticamente y hay independencias para el caso de la población rural indígena esa se prolonga dice dice hasta 1920 cito a trabajos como los de Rosana Barragán seguramente la historiadora más reputada creo que la han tenido de docente en las bolivianas actuales ella ha hecho un trabajo interesante también sobre la ciudadanía en el mundo indígena rural trataba una cosa publicada a finales de los 90's con auspicio de la embajada de Dinamarca y ella dice que la dominación sobre el estado boliviano sobre la población indígena y campesina no era desnuda y abierta no era que en la constitución decía los indios no tienen derecho pero en la práctica sí operaba un sistema discriminatorio bastante fuerte ¿no? entonces ¿por qué doy estos dos ejemplos rápidamente usando a Morcia y a Rosana para marcar que en la mirada larga de la historia boliviana o latinoamericana podemos decir o para ser más con cierta mayor precisión de los países que un antropólogo brasileño un tipo destacado Barcy Ribeiro se llama voy a anotar solo su apellido llama los pueblos testimonio justamente este tipo de países en nuestro entre ellos este creo que sí es si Ribeiro Barcy Ribeiro dice que países con una presencia poblacional indígena fuerte con civilizaciones importantes precolombinas está pensando en México y Guatemala en Mesoamérica y Ecuador Perú y Bolivia en los Andes han dado lugar a unas sociedades distintas al resto si quieren para decirlo de una manera anecdótica con la expresión de este escritor mexicano talentosísimo Carlos Fuentes dice los mexicanos descendemos de los aztecas y de los mexicas mientras que los argentinos descienden de los barcos están marcando un tipo de presencia poblacional distinta ¿no? obviamente es una manera anecdótica de hablar no es que sea rigurosamente cierto pero algo de verdad hay bueno los pueblos mestizos son perdón los pueblos testimonio que tienen un nivel alto de mestizaje con población indígena son precisamente aquellos donde estas poblaciones han tenido si bien un trato discriminatorio más visible también una pervivencia mayor por ejemplo los vecinos chilenos que al rato se basan de ser más civilizados y más de haber constituido unas sociedades mejores sin embargo han tenido su tiempo de genocidio ¿no? han exterminado a poblaciones indígenas prácticamente con excepción de los mapuches que son grandes combatientes y resistentes pero hay que decir también casi casi a manera exculpatoria que estas poblaciones indígenas igual que en el norte eran relativamente reducidas en relación a las nuevas poblaciones a los migrantes vamos a decir en el caso de estos países testimonio no la presencia o sea la demografía indígena era inocultable no había manera de obviarla y eso ha dado lugar si bien a un mestizaje que puede ser nuestro lado amigable del proceso también a una discriminación estructural eso me interesa marcar en realidad todo este antecedente que estoy dando es para decir de que eso se volvió un dato un dato fuerte de la estructura estatal por ejemplo Silvia Rivera la deben conocer una socióloga hasta hace poco en funciones en la UNSA ya jubilada consigna en su libro más famoso que se llamó oprimidos no vencidos yo cito un texto mexicano que era el que yo tenía que es como un artículo resumen de su famoso libro cita porcentajes de ya en el siglo XX boliviano en el primer cuarto de siglo que el peso específico que en el fisco departamental de Oruro Orapaz y Potosí representaba la contribución víctima y son cifras que van desde el 16% me parece hasta el 40 y tantos por ciento según cada departamento no son cifras irrelevantes de hecho cuando miramos los inicios de la república Sucre que era un republicano en serio trató de eliminar el tributo indígena de hecho hay decretos que así los sostienen pero el estado boliviano se quedó prácticamente sin ingresos fiscales entonces muy a su pesar tuvo que reinstalar esos tributos este peso específico ciertamente tiene que ver con la con la demografía con el número de pobladores pero no solo por eso porque cuando alguna vez se presentaba estos datos en algún curso de posgrado en el SIDES donde enseño algún estudiante me decía pero eso es lo que tenían que tributar en relación a su a su peso poblacional pero el problema era que tributaban sin ser ciudadanos eran tributarios pero no eran ciudadanos es decir titulares de un poder político y de cierto tipo de derechos eran simplemente población tributaria no ciudadanos la diferencia no es irrelevante bueno entonces entonces ya hemos a grandes pinceladas por supuesto como lo exige el tiempo que tenemos he intentado marcar los momentos de la historia del país en relación sobre todo a los pueblos indígenas del occidente del país que son desde luego los más numerosos y de donde ha venido el primer fuerte reclamo que ha podido marcar lo que estamos llamando crisis de legitimidad en el momento digamos ya transicional entre la democracia apartada y el actual régimen ¿no? estamos como si quieren a mediados de nuestro periodo democrático más largo que es el actual y con riesgos de que de que se acabe ¿no? que se cierran ¿no? que los ciclos no están abiertos de una vez y para siempre justo hoy día un ratito he mirado un una ponencia de un famoso politólogo italiano discípulo de otro más famoso todavía que ya ha muerto Norberto Bobbio se llama el que ya ha muerto y el que hoy hablaba en Chile una presentación reciente en una universidad chilena decía que en realidad lo que Huntington presenta como la tercera ola de la democracia esta en la que somos parte ahora ¿no? dice en realidad ha sido la expansión de unas formas muy precarias de democracia casi casi dice Bobbero Michelangelo Bobbero a mi no me gusta mucho su trabajo pero hoy le he escuchado decir es cosa interesante de escribir su nombre por si lo quieren ver en internet o mejor aún leerlo Bobbero que es un estudioso de la democracia actual es parte de su programa de investigación dice bueno en realidad nos hemos apurado a llamar democracia estos regímenes que se han expandido en el último cuarto del siglo del siglo XX lo que a esta altura sabemos es que son regímenes superficialmente democráticos algo como eso dice y para los populismos que es la categoría con la cual yo pensaría buena parte de todos regímenes que tienen un discurso muy virulenito pero una práctica muy poco respetuosa del debate ciudadano me parece que es bastante correcta entonces ha mejorado mi opinión sobre Bobbero bueno lo que pasa que Bobbero como siempre ha sido presentado casi como el segundo violín de Bobbio y Bobbio era una figura colosal un filósofo político italiano muy longevo se ha muerto cerca de los 100 años me parece entonces tiene una obra muy importante desde mediados del siglo del siglo XX ¿no? entre ellos por ejemplo un libro que se llama ¿cuál es socialismo? que habla del socialismo pensando para Europa que no sea del tipo de factura soviética ¿no? porque eso es realidad los realismos realmente existentes son sistemas autoritarios del gobierno ¿no? incluso totalitarios algunos de ellos la fase estalinista por ejemplo ¿no? ni qué decir del popol 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 de camboyano eh o el actual de Corea del Norte en fin ese tipo de regímenes no solamente son autoritarios son totalitarios son despotismos eh contemporáneos pero sin sin ambaje sin sin ningún tipo de legitimidad que pueda llamarse ciudadana o democrática ¿no? eh entonces el obvio es una figura inmensa digamos enorme ¿no? entonces claro al lado de él Bobero parecía poca cosa pero ya ha salido de la escena el gran Bobbio eh que era muy crítico también con los regímenes eh liberales ¿no? cuando cayó la se cayó el el laús por ejemplo Bobbio escribió un artículo famoso que se llama eh vienen los bárbaros ¿no? los bárbaros eran los los estados eh liberales capitalistas ¿no? este capitalismo medio salvaje este que se sentía triunfador de la historia en fin ¿no? fíjense que que fuerte su interpelación ¿no? no era que que era complaciente digamos con el establishment actual ¿no? pero no era no era marxista aunque tenía una un diálogo amigable con con el marxismo académico ¿no? bueno cierro mi otro pie de página que hecho sobre sobre estos autores simplemente para marcar que está claro que con el nombre que le demos a los regímenes lo importante es cómo los caracterizamos cómo damos cuenta de ellos cuáles son sus rasgos principales y del periodo anterior al actual sin duda había un tipo de multipartidario más o menos concurrente ¿no? porque por eso hemos hablado de democracia pactada de presidencialismo parlamentarizado ¿no? y también de su aspecto y sus reformas económicas que son las que más enfatizan sus críticos porque las asocian directamente al neoliberalismo algunas como la capitalización sin duda lo son aunque más matizadas de lo que uno podría pensar por el sistema este más o menos creativo que implicaba mantener de alguna manera la titularidad estatal aunque con administración privada y ganancias por supuesto mayormente privadas pero tan terrible no fue por eso es que también el actual régimen pudo nacionalizar sin mayores problemas manteniendo las empresas extranjeras en el país en gran medida ¿no? y ese régimen ciertamente acabado se inaugura otro después de esta fase transicional que es la que estamos viendo ahora y este que se ha inaugurado y que ya tiene su buen tiempo también muestra signos de desgaste no me voy a concentrar ahora en ello porque no corresponde al periodo que me ha sido asignado pero lo que quiero decir es que permanentemente vivimos ciclos políticos que no corresponden necesariamente a los periodos de gobierno un ciclo normalmente abarca varios periodos de gobierno ¿no? regímenes muy exitosos con liderazgos muy logrados pueden sí saltarse varios ciclos ¿no? por ejemplo Paz Stenzoro fue parte del ciclo nacionalista de la revolución del 52 y fue parte del inicio del ciclo de la democracia pactada ¿no es cierto? pero son más bien figuras excepcionales y de hecho un montón de movimentistas no estaban felices con ese perfil más bien tecnocrático que tuvo ya su último gobierno esta vez sí el último el de Paz Stenzoro y tampoco con la figura que al final terminó sucediendo a Paz Stenzoro que fue Sánchez de los Sáenz ¿no? el nacionalismo revolucionario clásico se pensaba más como como partido de masas ¿no? con ímpetus de 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 reforma cuando no transformación abierta digamos del orden social pero esta idea de las de los ciclos políticos está por ejemplo en el en la política de Aristóteles ¿no? hay un capítulo especial sobre revoluciones en Aristóteles fíjense en el libro de la política hay un capítulo sobre revoluciones que son justamente estos fines de ciclo no necesariamente en el sentido que hoy le damos a la revolución como como una transformación deliberada con un programa previo establecido con un partido que lleve adelante no en los términos aristotélicos las revoluciones son estos momentos de fin de ciclo y de comienzo de otro ¿no? obviamente igual tiene algunos elementos que hoy asociamos a a revolución como por ejemplo un momento de de confrontación violenta como un momento de cambio rápido en relación a los precedentes en fin tiene algunos elementos que hoy seguimos asociando a la idea de revolución pero sobre todo detrás de la idea de revolución en Aristóteles estamos hablando de hace 25 siglos ¿no? está la idea de fin de ciclo y de inicio de otro ¿no? entonces es bien importante saber de que más allá de nuestras voluntades y deseos y simpatías los ciclos políticos existen ¿no? ahí creo que podemos hacer un descansito corto después lo que voy a hacer para que me sigan es mostrar los elementos de esta interpelación de esta crítica abierta del mágico en este caso como representante del movimiento indígena al régimen de ese momento y van a ver cómo eso tiene una enorme resonancia con algunas de las reformas que se han hecho ya en nuestra constituyente en inicios de este otro ciclo y les he puesto mi nombre y mi perdón mi correo electrónico porque la siguiente clase quiero que es la última conmigo les voy a presentar un texto teórico más bien algo denso nos llevará a la primera parte de la sesión y ojalá pudiera tener una interacción no solamente con los aquí presentes también con los que están viendo por internet porque esa es la motivación principal por la que he venido a conversar con ustedes a presentarles la clase y creo que ese fin de curso no de ciclo es útil para hacer eso porque es un texto denso de los pensadores bolivianos actuales más importantes se llama Luis H. Artesana hace poco ya está jubilado era profesor de la San Simón el doctor Antesana ha sido hace dos o tres años premiado con el premio nacional de ciencias sociales a trayectoria personal académica mi instituto el CIDES fue premiado como trayectoria institucional a la institución nos han premiado con el último premio hasta ahora de ciencias sociales pero él en calidad de persona ha sido premiado entonces es un tipo que no tiene demasiado renombre pero vale la pena conocerlo y obviamente no es un texto fácil tampoco imposible de entender voy a intentar presentárselos en la primera hora pero sobre todo me interesa como hay afirmaciones importantes provocadoras que haya una interacción entonces para los presentes aquí y en sala y los que están viendo por internet les pido que lo lean para la siguiente sesión es un texto cortito de pocas páginas pero vale la pena leerlo para que ya vengan más o menos con ciertas inquietudes y sobre todo en el cierre me despido de ustedes de la siguiente sesión el viernes podamos tener no solamente buenos deseos sino una buena conversación ahora hacemos un descanso gracias gracias